Hola, ¿qué tal compendieros de la F1? La Fórmula 1 confirmó el retorno de la categoría reina a las Vegas a partir del feridero año. Se trata de un circuito callejero y será disputado en horario nocturno durante el mes de noviembre. Se correrán de Strip, una zona de las Vegas Boulevard, plagada de hoteles, casinos, tiendas y espectáculos. 6.12 kilómetros se tiene el trazado que consta de 14 curvas, 3 rectas y 2 zonas de DRS. Será una lucha a 50 vueltas. Técnicamente, los monoplazas alcanzarán los 340 kilómetros por hora. En 1981 y 1982 se corrió en la denominada Ciudad del Pecado y al igual que como será en 2023, fueron grandes premios sabatinos. La última vez que se disputó una carrera del Gran Circo un sábado fue en Sudáfrica, 1985. En el 81 ganó el mítico Nelson Piquet y un año después se impuso Keke Rosberg. Las Vegas junto a Miami y el tradicional circuito de las Américas acapararán la tensión en las pistas estadounidenses que brillarán durante 2023. Bandera cuadros. Compendieros, no olvides darle like, suscribirte y comentar este contenido. Misión cumplida. Toda historia tiene un final y a esta hora se despide Luisito Luis Enrique Costa.